Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc. Hoy en nuestra sección de salud estaremos hablando de los trastornos de la conducta alimentaria y en nuestra sección jurídica hablaremos de esas obligaciones que tienen los empleadores frente a los trabajadores. Bienvenidos. Y para hablar de los trastornos de la conducta alimentaria, invitamos al médico psiquiatra, el doctor Camilo Agudelo. Bienvenido a Alodoc. Hola Juliana, buen día, ¿cómo estás? Hace rato no lo teníamos por acá, doctor. Sí, pero siempre es chévere estar por aquí compartiendo estos temas. Bueno, contémosle a nuestros televidentes, ¿qué son esos trastornos de la conducta alimentaria? Los trastornos de la conducta alimentaria son un grupo muy heterogéneo de alteraciones que ocurren en el momento y en la relación que tenemos con la alimentación. Y hay un espectro muy amplio, incluso desde tener un problema para la ingesta de los alimentos como tener una sobreingesta de alimentos. Es decir, podemos pasar por un espectro muy amplio que incluye muchos trastornos diferentes que aquejan a distintos grupos poblacionales, niños, adolescentes, incluso adultos o adultos mayores. Hablemos de cuáles son esos tipos de trastornos de la conducta. Hablando como de los más comunes, porque hay un espectro muy grande, como te lo cuento Juli, pero digamos que los más importantes y los que suelen ser más comunes para los televidentes puede ser el trastorno por anorexia, que es uno de los más comunes y que generalmente el que tiene más publicidad y el que generalmente conocemos más. Pero también tenemos uno similar o que hace parte pues como de la misma severidad que es el trastorno de bulimia, el trastorno por atracones, el ARFID o trastorno relacionado con las experiencias sensoriales y la pica. Esos podrían ser digamos como los más grandes de los trastornos de la conducta alimentaria. Pero en ese aspecto también está la ortorexia, la vigorexia, que son unos más nuevos, pero que también tienen un impacto importante digamos como en la salud multidominio de todos los pacientes que están aquejados por estas enfermedades. ¿Cómo pueden las personas llegar a identificar que están sufriendo algunos de estos trastornos, doctor? Los trastornos de la conducta alimentaria empiezan a manifestarse digamos de una manera muy temprana en la forma en que se relacionan con la comida. No directamente empiezan con problemas con la comida, sino en la forma para acceder a la comida. Cosas por ejemplo como evitar comer en público, cosas por ejemplo evitar que sean invitados a situaciones sociales que estén alrededor de la comida. O por ejemplo empezar a tener rituales con relación a la alimentación. Por ejemplo separar los alimentos, fraccionarlos. Fraccionarlos. Fraccionarlos y por ejemplo entonces digamos que no tener una relación sana con la comida, sino que la comida se vuelve un problema. La comida está asociada siempre con bienestar, pero en los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria la comida se vuelve un problema, los alimentos son un problema. Doctor, ¿qué tan fácil puede llegar a identificarlos? Me imagino que en algunos pacientes es difícil identificar o más bien reconocer que está sufriendo algún tipo de trastorno. Generalmente el paciente se tarda en darse cuenta, porque el paciente evita que se manifiesten y que las demás personas se den cuenta. Por ejemplo, los pacientes que tienen conductas purgativas, es decir, comen y luego buscan una forma de eliminar lo que han ingerido. Entonces lo hacen a escondidas, por supuesto, ¿cierto? No es una cuestión que sea socialmente aceptada. Pero entonces quien primero se da cuenta que está ocurriendo algo alrededor de la comida suelen ser sus familiares o sus amigos, las personas que están cerca. Porque cambia la forma en que esta persona está en contacto con la alimentación. Entonces, por ejemplo, fluctuaciones importantes en el peso, que puede ser pérdida de peso, por ejemplo, en la anorexia o aumento de peso, como suele ser en la bulimia o en el trastorno por atracones. Empiezan a tener cambios emocionales. Los trastornos de la conducta alimentaria están estrictamente relacionados o muy estrechamente relacionados con las emociones. Entonces empiezan a tener muchas fluctuaciones en los estados de ánimo. Empiezan a aparecer problemas físicos, ¿sí? De salud. Por ejemplo, caída del cabello, pérdida del periodo menstrual, caída de las uñas, cambios en el color de la piel. Y estas manifestaciones los llevan incluso a consultar a otros especialistas primero que a un nutricionista o a un psiquiatra. Y primero consultan, qué sé yo, al endocrinólogo, al internista, porque son, consultan por las otras manifestaciones orgánicas que tienen los trastornos de la conducta alimentaria. Y finalmente, pues se vuelve tan disfuncional su relación con la comida que ahora empieza a ser muy evidente en el contexto familiar o personal. Es decir, todos los que están a su alrededor empiezan a notar que hay unos cambios tan significativos que ya deja de ser la persona que era antes de empezar a tener un trastorno de la conducta alimentaria. Doctor, usted nos decía al inicio del programa que quienes lo pueden sufrir no tiene un límite de edad. Puede ser un pequeño. En estos pequeños, ¿qué tanto pueden influir sus padres o su círculo social? Bueno, digamos que las manifestaciones de los trastornos son diferentes en cada grupo. Desafortunadamente, cada vez más vemos más temprano pacientes de pequeñas edades enfermos. Pero a su vez también vemos en los extremos de la vida. Entonces, digamos, en los más pequeños, definitivamente los trastornos de la conducta alimentaria tienen un componente relacionado con el tema de lo educacional, de los estilos parentales, de la forma en que se hace la crianza. Entonces, facilitar, por ejemplo, que los niños puedan seleccionar los alimentos o las texturas, o patrocinar, por ejemplo, conductas relacionadas con ciertos, entre comillas, caprichos que pueden tener los niños con ciertos alimentos, van a ayudar a que el niño pueda desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, doctor, leamos acá en nuestra pantalla algunos de esos trastornos de la conducta alimentaria. Dice que los trastornos de la conducta alimentaria son un aspecto muy amplio de problemas que involucran la percepción corporal y la relación con la comida. También tiene que ver mucho con la forma como se ven las personas. Más allá de cómo me está viendo el otro, más es cómo me veo yo. Ese es un elemento indispensable que afortunadamente lo has introducido, Juli, porque la principal alteración está relacionada con la forma en que el paciente se percibe. Es decir, nosotros podemos verle, por ejemplo, un cuerpo muy atlético o incluso delgado, incluso con bajo peso, y el paciente se sigue percibiendo con sobrepeso o con obesidad. Hay una distorsión en la forma en que él percibe su cuerpo. Y este es uno de los principales síntomas que es muy común en la mayoría de los trastornos de la conducta alimentaria. Hay un error en la percepción de su propio cuerpo que persiste durante toda la enfermedad y es lo que alimenta o es lo que refuerza las conductas problema con la comida. Doctor, también veíamos que está ampliamente distribuido en los diferentes grupos poblacionales. Involucran elementos como el peso, la figura, los tipos de alimentos y la forma de consumirlos. Claro, porque mira, decíamos ahorita que es un espectro. O sea, hay muchos trastornos asociados. Pero, por ejemplo, uno que es muy común ahorita que los medios de comunicación nos ayudan tanto con el tema de la comida saludable, de los estilos de vida saludable, de comer muy fit y demás, que incluso podemos tener ahí algunos trastornos como la ortorexia, que es un trastorno, es una excesiva preocupación por consumir alimentos sanos. ¿Y por qué se convierte en un problema? Porque es un comportamiento de alguna manera obsesivo que limita la capacidad de tener un funcionamiento normal. ¿Qué es comer normal? Por ejemplo, si yo estoy en casa, pues yo preparo los alimentos como a mí más me gusta y demás. Pero eso no debería limitarme a que si a mí me invitan, no sé, unos amigos a cenar, entonces yo no ceno porque no son los alimentos que yo quiero. O si me invitan a un restaurante, pues yo evito cenar porque no son los alimentos sanos que yo necesito. Cosas como es decir, dejan que yo funcione de manera normal. Entonces, a pesar de que esto es aparentemente normal, pues preocuparse por alimentarse de forma sana, el hecho de que limite la capacidad funcional y los medios de comunicación participan, y los medios de comunicación en todas sus manifestaciones, porque hemos ido magnificando y hemos ido maximizando los estilos de vida saludable, que si nos ponemos a ser muy ortodoxos, no resultan ser tan saludables. Bueno, tenemos, aunque se presenta más comúnmente en mujeres, cada vez vemos más hombres con estos diagnósticos. No solo es un problema de medios de comunicación, puede ser considerado incluso un problema de salud pública. Vemos que esto va en aumento, doctor. Claro, y los trastornos de la conducta alimentaria no son de las mujeres. Los trastornos de la conducta alimentaria son de todas las personas que podemos comer. Y cada vez encontramos más hombres involucrados con trastornos de la conducta alimentaria, porque casi siempre cuando uno escucha eso lo asocia con la anorexia. Una mujer de bajo peso que tiene un problema con su figura, pero también vemos hombres, por ejemplo, relacionados con la vigorexia. La vigorexia tiene que ver con la alteración en la imagen corporal de los hombres, en los cuales los demás los podemos ver, por ejemplo, muy atléticos o incluso con formación muscular. Y ellos, a pesar de estar muy musculados, siguen viéndose muy delgados. Y entonces intensifican las rutinas en el gimnasio y aumentan el consumo de esteroides y aumentan el consumo de proteínas porque quieren aumentar mucho más su masa corporal, a pesar de que ya tienen una masa corporal muy grande. Esto es bastante común en hombres. Bueno, también hay mujeres con vigorexia, por supuesto, pero digamos que el prototipo, así como la anorexia lo fuese de las mujeres, la vigorexia podría ser el equivalente en los hombres. Por lo tanto, los estados de la conducta alimentaria no son patognomónicos de un grupo, o de niños o de adolescentes. No, es una enfermedad que nos puede coger en cualquier momento de la etapa vital. Doctor, lo invito para que damos una de las preguntas que nos llega por el correo alodoc.tlmedellin.tv y tiene que ver con este tema del trastorno de la conducta alimentaria. La pregunta es de parte de Alexandra Zapata. Nos dice un saludo muy especial. Mi hija tiene 16 años y últimamente cuenta las calorías de todo lo que se come y el origen de los alimentos. ¿Es de preocuparse qué debo hacer? Yo creo que es un inconveniente que están sufriendo muchos adolescentes. Ese es un signo de alarma. Digamos que decir que ya eso genera un trastorno, definitivamente no, pero es un signo de alarma, porque cuando la preocupación empieza a modificar, lo que yo normalmente hago es decir, poder comer con tranquilidad y disfrutar el acto de comer y empieza a desplazarse ese placer natural asociado con la comida. Empieza a desplazarse por una preocupación por la cantidad de calorías o cómo se van a mezclar los alimentos, o si son de origen animal o no, o si son, digamos, muy procesados o no tan procesados, deja de ser funcional. Entonces, el éxito lo hablábamos en algún otro programa antes. Digamos que la diferencia entre lo normal y lo anormal en salud mental está dada por la palabra clave que se llama funcionalidad. Si yo tengo un problema relacionado con la ingesta de los alimentos que hace que yo deje de ser funcional, ahí está la alarma encendida de que nos tenemos que preocupar porque pueden ser los inicios de un trastorno en la conducta alimentaria que podrían estar como una ortorexia o que va a terminar, por ejemplo, haciendo una anorexia que tienen distintas severidades, pero que necesitan igualmente una atención importante por salud mental. Doctor, y una pequeña conclusión ya para terminar. ¿Qué pasa si no se trata a tiempo alguno de estos trastornos alimentarios? Lo más importante es que la disfunción aumenta de manera significativa. Es decir, los trastornos de la conducta alimentaria suelen tardarse en instalarse, pero una vez se instalan, hacen un declive muy rápido de la funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que van larvados presentando los síntomas, cuando se presentan en la cúspide rápidamente afectan la salud global del paciente y empieza a manifestarse, como lo decíamos ahorita, por otros problemas asociados, endocrinológicos, dermatológicos, cardiovasculares. De hecho, es el principal riesgo y de esto se mueren los pacientes con trastornos de la conducta alimentaria porque esto es una enfermedad que lleva a la muerte. Digamos, a diferencia de otros trastornos mentales, los trastornos de la conducta alimentaria aceleran la posibilidad de que un paciente pueda fallecer por causa directa de un trastorno de la conducta alimentaria. Un bajo peso, una obesidad, con todo lo que representa cardiovascularmente, un riesgo para los pacientes. Entonces, no atenderlos va a implicar que su funcionalidad decae rápidamente y lo segundo es que los problemas somáticos adicionales que se van a presentar van a empezar a pasar una factura bastante costosa. Doctor, muchísimas gracias por recibir nuestra invitación y sobre todo por esos consejos tan prácticos para nuestros televidentes. Gracias, Julia, a ti. Pues muchas gracias por esta invitación. Aquí estaremos nuevamente. A ustedes los invito a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con la sección del doctor Hernando Eli. Vamos a hablar de cuáles son esas responsabilidades de los empleadores frente a los trabajadores. Ya regresamos. Estás viendo a Lodo. Y regresamos en Alodo. En esta ocasión damos la bienvenida al doctor Hernando Eli. Buenos días. Buenos días, Juliana. ¿Cómo estás? Muy bien. Hoy viene con un tema muy importante y son esas obligaciones que tiene el empleador frente al trabajador. Sí, señorita. Es que el contrato de trabajo es una situación muy solemne. Es algo que vincula las partes y tiene una marcada obligación frente al empleador para proteger al trabajador. El primero es que todo contrato de trabajo, si bien se puede hacer de manera escrita, también se puede hacer de manera verbal. Pero ese contrato de trabajo tiene que estar seguido a cumplir unas labores, unas actividades que no atenten contra la moral, contra las buenas costumbres, que no vayan en contra de la ley, que no vayan en contra de los principios del trabajador y los derechos del trabajador respecto de su salud, de su unidad familiar, de su estabilidad. El contrato de trabajo es bastante complejo. Bueno, ¿qué tal si le explicamos un poco a los televidentes cuáles son esas características de un empleador? Bueno, el empleador es aquel que tiene la capacidad de buscar a otra persona para que le preste un servicio de manera temporal o de manera indefinida. Un servicio que puede ser una obra determinada, una función, una actividad, de las cuales ese trabajador tiene el compromiso de desarrollarlas conforme al empleador le exige o le pide que lo haga. Y hay que al momento de celebrarse un contrato de trabajo, el empleador debe ponerle en claro a ese trabajador cuáles son sus funciones, sus deberes y sus obligaciones para que este trabajador entonces, antes de firmar ese contrato de trabajo o formalizarlo, porque también puede ser verbal, sepa qué es lo que va a hacer frente a ese empleador, frente a esa empresa. Y esas actividades, como ya lo dije, tienen que ser conforme a la Constitución y conforme a la ley. Otra segunda obligación es pagar el salario. El salario tiene que pactarse en el momento de firmarse ese contrato de trabajo, para que el trabajador sepa qué es lo que se va a ganar, qué es lo que va a devengar. Y ese empleador tiene la obligación de pagarlo en la forma en que se estipule en ese contrato de trabajo. El trabajador tiene derechos y el derecho es a que se le trate con dignidad, con respeto. La condición de empleador no lo faculta para maltratarlo, menos aún para obligarlo a hacer tareas diferentes a las pactadas en el contrato de trabajo. El empleador tiene la obligación de pagarle las primas. Las cesantías, las bonificaciones si se pactan. Tiene el derecho, o mejor, la obligación de respetarle el periodo vacacional. Tiene la obligación de suministrarle elementos de protección personal y de dotación para la actividad, que son dos cosas muy diferentes. La dotación es, ejemplo, si usted trabaja para este canal, mínimamente usted le tiene que dotar de los implementos técnicos, el micrófono, el vestuario, la maquilladora, para que usted pueda cumplir la función de presentadora. No puede usted de su propio bolsillo pagar una maquilladora, ir a comprar el micrófono y todo el equipo técnico para usted poder entonces expresarse frente al televidente. Esa es la dotación laboral. Ahora, la dotación de protección personal es cuando la actividad que va a desarrollar el trabajador le pone en riesgo su vida o su integridad personal. Si se va a manipular un elemento químico que puede afectar la salud corporal, ese empleador tiene que suministrar elementos de protección. Si va a manejarse, por ejemplo, un taladro de alta ruid, déjeme decirlo así, mínimamente se le tiene que dotar de los protectores auditivos, de una mascarilla porque una pavesa, un fragmento le puede lesionar los ojos. Esa es la dotación de protección personal que se le tiene que suministrar a todos los trabajadores cuando la actividad que va a desarrollar es de riesgo contra la vida y contra la integridad. Doctor, ¿en qué casos el empleador tiene la obligación de afiliar a ese empleado en pensiones, en salud? ¿Y qué pasa si no llega a ser afiliado? Cuando se presta el servicio a terceros, se puede hacer a través del contrato de trabajo o por prestación de servicios, que son dos cosas muy diferentes. Si bien puede ser la misma actividad, la vinculación es diferente. Cuando hay una vinculación entre empleador y trabajador a título de contrato de trabajo, ese empleador tiene la obligación de afiliarlo a la EPS, al fondo de pensiones, y tiene que liquidar las cesantías año por año, pagar los intereses a las cesantías. Diferente es el contrato de prestación de servicios. Se puede cumplir la misma actividad, en nuestro caso en particular, tú puedes estar aquí con una vinculación a término indefinido. Yo estoy por contrato de prestación de servicios. La empresa Telemedellín deberá pagarte a ti la EPS, la afiliarte a ARL, el fondo de pensiones. Mientras que yo, como contratista de servicios, yo asumo esos costos. De lo que me paga el canal, yo pago la EPS y el fondo de pensiones. ¿Y qué riesgos tiene un empleador de no hacerlo? Por ejemplo, en el caso, usted yo sé que ha escuchado mucho este caso, y es uno de los trabajadores consulta al médico y resulta que ese empleador no ha pagado la seguridad social durante varios meses. La razón de ser de afiliar un trabajador a una EPS es que si en un momento dado padece una enfermedad o sufre una enfermedad de tipo común o de tipo laboral, esa EPS entra a cubrir esos gastos para recuperar la salud de ese trabajador. Cuando el empleador no cumple con esa obligación de afiliar al trabajador a una EPS, está asumiendo el riesgo que si ese trabajador se enferma o sufre un accidente de trabajo, pues de su propio bolsillo tendrá que asumir ese costo. Y si le genera una incapacidad definitiva, entonces tendrá que asumir el pago de una pensión indefinida, porque la razón de ser de afiliarlos al fondo de pensiones es que si el trabajador sufre una merma, una incapacidad, ese fondo de pensiones es el que va a asumir entonces el pago de esa mesada pensional. Pero si no lo tiene afiliado a EPS ni a fondo de pensiones, ese empleador asume con su propio patrimonio esa carga. Yo quiero que veamos la siguiente pregunta de uno de nuestros televidentes que nos llega por el correo alodoc.com.tv. Es una pregunta muy puntual para usted, doctor Hernando. Armando López nos pregunta, ¿puede el empleador imponer tareas no pactadas en el contrato? No, jamás, jamás. Por eso la razón de ser del contrato cuando se hace por escrito es fijar derechos y obligaciones de manera recíproca. ¿Qué derechos tiene el empleador y qué derechos tiene el trabajador? ¿Qué obligaciones tiene el empleador y qué obligaciones tiene ese trabajador? Pero dentro de ese mismo contrato se tiene que pactar qué es la actividad a desarrollar en cumplimiento de ese contrato. Ejemplo, si yo aquí estoy como analista jurídico, a mí no me podrá al canal TNBG mañana decir, oiga, cuáles una escoba y un balde y póngase a barrer el parqueadero. No lo puede hacer porque ese no fue el objeto del contrato. Luego entonces, para responder la pregunta al televidente, lo que se pacta en el contrato es ley para las partes. No puede el empleador de manera unilateral, de manera arbitraria, cambiar el objeto de ese contrato imponiendo tareas no pactadas al momento de suscribir el contrato de trabajo. Doctor, y en el caso de ese empleador necesitar que ese profesional cumpla con tareas, pero que tienen que ver también con su profesión, ¿puede incluirlas en ese contrato luego de ser firmado? Todo se puede pactar. Si ya, y si nos estamos colocando estudio aquí como ejemplo para satisfacer las inquietudes del televidente, si a mí se me contrata en este canal como analista jurídico para absorber las dudas e inquietudes de los televidentes, no obsta que mañana o pasado mañana el canal, pues, haciéndome un reconocimiento, quiera que yo sea el asesor jurídico del canal. Son dos tareas totalmente diferentes. Perfectamente se puede pactar por fuera de ese contrato y adicionar el contrato de trabajo. Bueno, una última reflexión para nuestros televidentes. Ya nos vamos despidiendo por el día de hoy. En materia laboral, el empleador no cobra condición de autoritario, dictador y de imposición del propio criterio. No. Es una relación de igualdad donde de manera recíproca todos dos, trabajador y empleador, tienen derechos y obligaciones. De ahí entonces que la condición de empleador no faculta a este a que atropelle la dignidad, los derechos del trabajador. Cuando el trabajador considere que está siendo vulnerado en su dignidad, que se le están atropeando sus derechos, que no se están haciendo los aportes de ley, perfectamente puede llamar a ese empleador a conciliar. De no aceptar esa conciliación, puede acudir a la regional del trabajo, a la inspección del trabajo y convocar una audiencia de conciliación. Y si persiste la negativa en cumplir con las obligaciones este trabajador, perfectamente puede acudir usted al servicio de un abogado para que presente la demanda laboral correspondiente por el incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador. Doctor, nos despedimos, no sin antes recordarles que la cita con nosotros es de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana para hablar de todos estos temas de salud, bienestar y sobre todo jurídicos. Sí, señora, temas de actualidad en un lenguaje sencillo. Yo creo que nuestros televidentes me lo entienden porque si bien han notado yo una gocita de normas, de leyes, no, es del diario vivir para que usted haga prevención de ese conocimiento y haga valer sus derechos, pero también respete el derecho ajeno. Ustedes sigan conectados con toda nuestra programación porque en Telemedellín, aquí te ves. ¡Gracias! ¡Gracias!